Hola, hola mis queridos plantiamigos y plantiamigas, bienvenidas a un nuevo video de Clody's Garden. Les saluda muy cordialmente su amiga Clody y ahora les voy a enseñar cómo organizar sus plantitas en un pequeño espacio con cosas que son reciclables y verán qué bonito se les va a mirar su jardín, porque muchas veces tenemos nuestras plantas así como regadas en el suelo y lo que necesitamos es nomás organizarlas para que uno, se vea bonito, dos, el riego sea más efectivo y tengan una vistosidad muy bella. Quédense hasta el final del video y van a ver el resultado de cómo ordenarlas de una forma muy atractiva. Y les recuerdo que si son nuevos o nuevas se suscriban al canal, es totalmente gratis y que activen la campanita para que les lleguen notificaciones de nuevos videos. Sin más que decir, ¡iniciemos! Una de las cosas que voy a utilizar en este caso son estas cosas de unas sillas que se arruinaron. Lo que traté es de quitar de la parte de arriba y del espaldar de la silla y esos hierros me van a servir para poder organizar lo que son mis plantitas. Solamente estoy utilizando lo que son los hierros. En este caso he puesto tres de esas sillas, pero como se vayan organizando las plantas, voy a ir ubicando las demás partes. Se fijan que son cosas que ya parecen basura, pero con un poquito de inteligencia, estas pueden verse muy bonitas y muy atractivas en nuestro jardín. En este caso también estoy utilizando unos pedazos de hierro. Ustedes pueden utilizar pedazos de madera, aunque estos si se mojan les van a durar mucho menos porque se van a podrir. Por eso en este caso estoy utilizando pedazos de hierro. En esa parte de arriba voy a poner todas estas macetas que en este caso son alargadas. Ustedes pueden poner cualquier tipo de maceta que tengan. En este caso yo las tengo en unas macetas alargadas donde caben dos plantitas. Miren cómo va a ir quedando cada una de estas. A veces nomás es utilizar un poquito la imaginación para que nuestro jardín se vea con una linda decoración. Tengo una diversidad de plantitas, así que estas las voy a ir ubicando en cada una de estas partes. En esta parte donde se sienta uno le puse una gazaña. En la parte de abajo estoy tratando de poner las plantas que son mucho más grandes. Y en la parte de arriba las plantitas que son más pequeñas. Les dije que tenía tres sillas, ahora ya le puse la cuarta. En esta cuarta vamos a ir ubicando las otras plantas porque este grupo me va a quedar en tres secciones. Lo que estoy tratando de hacer es que se vea de una forma como en gradita y se va a ver muy atractivo lo que es esta decoración. Ustedes pueden ponerla con diferentes tipos de plantas ya que dependiendo de donde ustedes viven. Recuerden que en los climas tropicales, en los climas que son calientes, pues tenemos plantas muy diferentes. Algunas son iguales, pero la mayoría de veces tenemos plantas muy diferentes. Por aquí estoy poniendo unos geranios muy lindos. Unos geranios rojos, unos rosados. Entonces lo que estamos tratando de hacer es darle un contraste también en la cuestión de colores. Que no en un solo lado se vean los colores fuertes y en el otro se vayan a ver los colores suaves, sino que esto que se va viendo unos colores homogéneos en combinación de fuerte y suave. Estas hermosas petunias le van a dar un toque muy atractivo, muy colorido y también el aroma. No todas las petunias huelen, algunas sí huelen, hay otras que no huelen, pero son hermosas. La verdad que a mí me encanta mucho este tipo de plantitas. Se fijan en la segunda sección, también le pusimos esos dos hierros para que vaya sosteniendo esas plantitas. Ya en la segunda sección, si han notado, he puesto plantas que están mucho más grandes a las plantas que están en la parte de arriba. Esas que he puesto arriba, se fijan que son pequeñas, pero le van a dar un contraste muy lindo con las de en medio, que son un poco más alargadas. Esta es nuestra segunda sección, vean cómo va quedando ya. Y también el color de las macetas le va dando un color muy lindo a la decoración. La cosa es de que ustedes vayan tratando de ubicar sus plantitas, que entre más les quepan ahí en esos lugares, pues más bonito se va a ver. Y a la hora de regar se hace mucho más fácil, porque normalmente nos tardamos, bueno, al menos yo, ustedes me dirán, déjenme sus comentarios, cuánto tiempo tardan regando sus plantas. Yo me tardo hasta dos horas y medias regando. Y eso, que todos los que son los árboles frutales, esos tienen sistema de riego automático. Pero las otras plantas, yo les pongo agua y sí se tarda mucho tiempo uno regándolas. Así que cuando se ponen así de forma organizada, es mucho más fácil el riego. Y ahí agrupadas, ustedes como que más rápido hacen ese proceso. En la parte de abajo de las sillas, si se fijan, tienen un hierro. Así que también ahí puedo ubicar las macetas que tengo como alargadas. Que sus plantitas no crecen así como mucho. Así que el agua que yo le ponga a la segunda sección le va a caer a esas plantitas que están en la parte de abajo. Miren ya cómo va quedando este proceso. Se va viendo muy bonito. Y traten también de poner en la parte de abajo como esas plantas que están un poquito más alargadas. Aquí estamos poniendo lo que son unas daisys. Tenemos unos geranios. Unas carnation. Con unas verbenas. Por ahí está una verbena de color morado con blanco. Esto estoy tratando ya de ponerlas más en el suelo. Y esta agrupación les puede servir cuando se viene lo que es el frío. Se les hace mucho más fácil para poderlas tapar. Recuerden que cuando hace frío, hay muchas plantas que no soportan las bajas temperaturas. Así que necesitan tapar esas plantitas. Si ustedes no han visto el video de cómo hacerlo, se los voy a dejar un link aquí en la descripción. Y ahí ustedes podrán ver cómo tapar sus plantitas para que no se les vayan a morir. Miren ya cómo va quedando. Aquí tengo una hermosa petunia de blanco con rojo. No es tan común, pero es muy hermosa. De lo más grande hasta lo más pequeñito es el contraste que le estamos dando a nuestra organización de plantas. En este caso he utilizado cinco sillas de metal. Miren cómo se va poniendo ya de bonito toda esta organización. Así que ustedes también lo pueden hacer en sus jardines. No necesitan andar gastando en tantas cosas. Recuerden que en las tiendas de jardinería pues venden muchas cosas para organizar sus plantas. Pero ustedes lo pueden hacer de una forma muy económica, sin necesidad de gastar mucho dinero. Y van a tener muy lindo su jardín. Sobre todo para aquellas casas que no tienen tanto espacio. De esta manera ustedes pueden organizarla. No les estoy diciendo que vayan a desarmar su comedor. Sino que simplemente es que aquellas cosas que no sirven en sus casas. Que muchas veces ya pensamos que es basura. Esto nosotros lo podemos reutilizar. Y miren qué bonito se empieza a ver su jardín. Como quiero saludar muy especialmente a Doralicia Portillo hasta Buenos Aires, Argentina. A Claudia Rodríguez hasta Uruguay. Julio César Ponce hasta España. Un saludo muy especial para ellos. Y si quieren que los salude en mi próximo video, déjenme sus comentarios que yo los leo y los respondo. Como también si tienen preguntas sobre cualquier tipo de plantas, déjenme sus comentarios. Que yo estoy muy ansiosa por leerlos y responderlos. Miren qué bella va quedando ya la decoración. La combinación de gasanias, geranios, tengo por ahí verbena, carnation. Son diferentes tipos. Es nadragón, diferentes tipos de plantitas que pueden poner en sus casitas. Como también están las diantus. Que son plantas que florecen todo el año. Y ustedes tendrán un jardín muy pero muy bello. Miren ya cómo va quedando lo que es la organización de estas plantitas. Son unas plantas muy bellas. Las plantas cuando le pongan agua en la parte de arriba. Esa agua le va a caer a las siguientes plantas que están abajo. Y así ustedes también no solamente están organizando sus plantas. Sino que también se están ahorrando mucha agua. Tener un jardín muy bello es algo muy fácil. Nomás hay que utilizar un poquito la imaginación. Por aquí tengo unas pequeñas coronas de Cristo. Pero si se fijan qué bonito va quedando lo que es la decoración de estas plantitas. Hemos tratado de hacer es una forma de cómo ustedes pueden ordenar sus plantas con cosas reciclables. Estas sillas que ya parecían basura. Cosas que nosotros ya tiramos. Pueden ustedes también utilizarlas en su jardín. En este caso hemos utilizado seis sillas. Solamente la parte del hierro de las sillas. Utilizamos también varillas. En este caso utilizamos cuatro varillas de hierro. Pueden ustedes también utilizar de madera. Solamente que las de madera se van a pudrir rápido. Porque cuando ustedes le pongan agua a sus plantitas las van a humedecer. Y al final se van a terminar pudriendo. Les van a durar también por cierto tiempo. Pero al final se les van a terminar pudriendo. En la parte de arriba traté de poner las plantas que son más pequeñas. Aquellas plantas que desde arriba me van a dar un toque muy hermoso. En este caso la mayoría son petunias y gasanias. Se fijan que he tratado de poner macetas alargadas. Donde les caben dos hasta tres plantitas. Plantitas para que así se vea un realce de la planta desde arriba hacia abajo. En este caso he puesto gasanias, petunias, verbenas, diantus que están allá al fondo. Es la mayoría que he puesto en la parte de arriba. Aquí en la parte del centro he tratado de poner unas plantas que tengan su follaje mucho más grande. Para que den el realce entre en medio y arriba. Ya que las de arriba son plantas más pequeñas. En este caso por aquí he puesto lo que es una daisy. Esta daisy ya terminó de florecer. Ahorita me va a regalar semillas. Se fijan aquí están todas las chibolitas donde me va a regalar semillas. Quiero mostrárselas aquí. Se ven estas partecitas verdes. Tienen que madurarse y ahí me van a salir las semillitas. Todas estas van a regalarme semillas y luego va a volver otra vez a florecer. En esta otra silla puse una maceta donde hay gasanias, snapdragon, petunias, diantus. Es un contraste muy hermoso de todas estas plantitas. Y aquí a los extremos puse dos coronas de cristo. Todas estas que he puesto aquí en el centro lo que quiero es que le den un realce tanto abajo como arriba. Y en este caso las plantas perfectas para esto son los geranios. Ahorita están en plena floración. Este es mi geranio de color rosado con blanco en el centro. Por aquí tengo un geranio de color rojo y también una hermosa petunia que les dan realces muy bonitos ya que estas huelen muy rico al igual que los geranios. Y de esta manera hace un contraste. Se fijan mi geranio de color naranja con mi petunia de color morado. Hace de que se vea muy bello. Y por aquí le puse una corona de cristo de color rosado. Todos estos colores he tratado de matizarlos para que se vea muy bonita la decoración. Si ustedes tienen otro tipo de plantas traten de ponerle color fuerte, color suave y así vayan matizándolo para que se dé un contraste muy pero muy hermoso. A este lado de aquí le he tratado de poner una canasta donde hay gasanias. Saben que las gasanias cuando da el sol empiezan a florecer y cuando se oculta estas cierran sus pétalos. Por eso es que estas se ven ya aquí cerraditas. Pero cuando le dé el sol van a empezar otra vez. A un lado puse lo que son unas suculentas. Porque recuerden que las suculentas no son de tanta agua. Así que no quiero que cuando se rieguen las plantas regulares le vaya a caer agua. Al final termine pudriéndola. Por eso es que la puse mejor a un ladito. Para que esta solamente cuando necesite agua yo le ponga. Por aquí puse lo que son unas gasanias con unas petunias. Y tengo unas macetas también alargadas. Que cupieron en la parte de abajo de la silla. Este contraste de petunia amarilla con petunia roja con blanco. Se ve muy bonita. Ahorita la petunia terminó de florecer. Pero aquí trae ya nuevos retoños. Se fijan aquí están las florcitas que se acaban de terminar de florecer. Me va a regalar semillas. Pero en los nuevos retoños vienen las nuevas florcitas. Por aquí tengo un geranio de color rosado. Las daisys también que están entre que termina y empiezan a florecer. Y de esa manera es como yo les he mostrado que de una forma sencilla y con cosas reciclables. Ustedes pueden tener sus plantitas bien hermosas, bien ordenadas. Así de esta manera es más fácil regarlas. Y no necesitamos que si tenemos una planta a un lado, tenemos una planta a la otra. No hallamos como llegar. Así que de esta manera se hace mucho más fácil el riego en nuestras plantitas. Déjenme sus comentarios y díganme si les gustó esta idea de cómo poder ordenar sus plantitas de una forma sencilla. Y sobre todo con cosas reciclables. Y recordarles también que me pueden seguir en mis redes sociales. Búsquenme como Clodis Garden y ahí van a encontrar mucha información sobre plantitas. Les encantó esta forma de cómo nosotros organizamos sus plantas. Déjenme sus comentarios y díganme cuál fue la plantita que más les encantó de estas que les he presentado. Y recuerden que Clodis Garden hace videos con amor para que su jardín cada día esté mejor. Un abrazo muy fuerte y los espero en un próximo video. Bendiciones.